Música Tiene ansiedad nada más Queremos actuar rápido Es una forma de expresarse así muy libremente Es como completa Uno se para en el escenario y se deja fluir Es bello poder soltarse Soltar emociones que uno tiene guardado A mí como profe en realidad me parece genial Que se generen las instancias para poder mostrar el trabajo Siempre he dicho que no saco nada a hacer algo Si es que no tengo el espacio para mostrarlo Música Bueno, un espacio tremendamente importante Este de la muestra regional de teatro estudiantil A través del cual propiciamos justamente una instancia de formación y encuentro Entre las distintas compañías de teatro existentes a nivel escolar en la región Pero por sobre todo una instancia para mostrar el trabajo que realizan estas compañías durante todo un año Y lo hemos hecho también con invitados especiales Profesores, una compañía de teatro profesional que viene desde Puerto Montt Y también hemos invitado a una compañía de teatro estudiantil en una región como la de O'Higgins Que realiza una muestra también desde hace mucho tiempo Estamos muy contentos de esta actividad Ha sido plena y tenemos un público que ha acompañado a las distintas compañías Durante estas tres jornadas de diversión Música Música Música